¡Hey chicoelos! Me agarraron limpiando las piezucas. ¿Cómo están? Aquí Bernie, el piezas Carmona y ya estamos con un nuevo videazo. Banduki, muchas gracias por darle click a este video, te lo agradezco muchísimo y espero poder entretenerte un ratón vaquero. Mi gente, como pueden ver, estamos en el cuartel de las colecciones y quiero comentarles que hoy voy a hacer una pequeña cacería muy chula, muy deliciosa, porque son dos piezas de mi figura favorita. Así es que voy a ir al Metro Gelatau a recogerlas porque las mandé a hacer y de verdad, uff, uff, le he contado. Así es que, acompáñenme en esta pequeña cacería y las traemos al cantón. Bueno mandita, ya estamos llegando aquí al lugar, venimos por estas buenas piezas, sé que les van a encantar porque fueron diseñadas para el Bernie. Bueno, estamos aquí ahorita pasando por atrás del Metro Gelatau, solamente que por acá atrás es un poquito peligrosón. Bueno, antes estaba un poquito más feo, ahorita ya no tanto. ¿Qué duele papirín? ¿Cómo estás? ¿Tienes la fecha? Sí, mira nada más, qué chuladas, qué bonitas creaciones papi. ¿Ya cuánto tiempo tiene que te dedica a hacer caras? Pues hacer caras no mucho, es que siempre he llamado como el dibujo y la pintura y así, entonces me invito con las esculturas y me salieron. Claro, esta cara obviamente está hecha, ¿por qué? De plastil local, plastilina epóxica. Wow, miren nada más, qué chulos. Es que ya saben amigos, si quieren crear las propias caras de Hulk, aquí mi buen brother. Le voy a dejar aquí en pantalla sus datos, pueden escribirle. Vean qué chulos, vamos a ver el gris. Wow, y pesan estas maravillas. Vean nada más, esta cara me encantó porque es como una cara retro. ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo una cara hermano? Pues un día. ¿Todo un día? O sea que esto es realmente un pasatiempo. Porque me dedico a otras cosas, pero eso es como muy pasatiempo, muy para pasar, derrate y así, pues gano. Aparte de que pueda ser la cara, puedes mordir el cuerpo, pero cuesta un poquito más, ¿no? Sí, sí cuesta un poquito más. Y aparte le diste un retoque, ¿no? En la piel. Sí, en toda la piel, toda la pintura de la piel, los sombreados, los detalles. Entonces, realmente, si ustedes quieren hacer o costumizar sus personajes, este brother, la verdad, se rifa. Hermano, muchas gracias. Bueno, ahí te dejo negociar. Papi, nos vemos. Bueno, banda, ya tenemos estas buenas piezas. Y bueno, hasta ahorita le salió un business. La verdad es que trabaja muy bien. Vean la cara retro que puede hacer. Vale la pena. ¿Qué les parece si ahorita vamos para casita y les enseño más a detalle estas bellezas? ¡Vámonos! Mi gente, fue en corto esta cacería. La verdad es que está muy cerca y por eso fui rapidón. Quiero comentarles algo, mi gente. Hoy es un video muy especial porque les quiero contar que hoy me toca la vacunación. ¡Tengo miedo! ¡Oh, cielos! La verdad es que estoy nervioso, pero a la vez contento porque obviamente ya voy a tener una vacuna. Me va a faltar otra. Obviamente me voy a seguir cuidando, pero ya mi cuerpo va a estar un poquito más tranquilo. Nervioso, porque pues todas estas cosas de las vacunas, si ya tú sabes, pues uno lo pone tenso. ¡No! Pero con el favor de Dios que nos va a cuidar, todo va a salir bien, ¿ok? Así es que, ¿qué les parece si me acompañan a esta aventura? Y regresando les muestro las piezucas, ¿ok? Así es que... ¡Vámonos! Bueno, mi gente, pues ya estamos aquí caminando rumbo hacia la vacuna. Resulta que ahora tiene que ser en coche. ¡Chale! ¿Quién nos entiende? La vacuna pasada, mi hermana, era caminando. Y nosotros que podemos entrar caminando, nos dicen que en coche. ¡Pues coño! Pero bueno. Que fluya, que todo esté bien. Ahorita vamos a ver qué hacemos. Pedimos un taxi o qué sé yo. Ahora seguimos informando, mi banda. Nosotros venimos caminando. Pero sobre la banca está... Ah, por acá. ¡Crees! Dicen que sí se puede entrar caminando. Esperemos que todo esté fluyendo. Dios mío, por favor. Bueno, mi gente, pues ya estamos aquí formados a punto de pasar para vacunación. Pásenle las dos de la punta que ya tenga su documento ya. No te metas hasta allá, Cretulú, López. Ya está lleno. ¿Ya? Ya está lleno. Gracias, ¿eh? Muy amables. Bueno, mi gente, pues ya vamos al Metro Pantitlán en la combi. ¡Garri! Saluden a todas las familias ahí. Esperemos que no pase nada y que todo esté chido. Bendiciones a todos. Gracias al conductor que nos dio chance. Ahora sí, veamos del Metro Pantitlán. ¡Garri! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. De este lado, de este lado. De izquierdo. Ok, mi gente. Dios bendiga. Llévate el dolor. Casi me cago del susto. Gracias, Doc. Bueno, aquí están mis hermanas. Gracias. Un saludo. ¿Quién falta? Esto es un poquito gracioso porque obviamente venimos en una combi. ¿No falta? Pero nos habían dicho que podíamos entrar caminando, pero ya después que en coche. Y bien amables, pues venía una combi y nos subimos. A mí no me dieron papelito, ¿ya vieron? Pásame una torunda, ¿no? Por favor. Ahora sí le tocó el auto sardina, ¿eh? Cuando se fue, no te olvides de la camioneta. No, más. Aquí. A toda la gente aquí que nos ayudó, de verdad. Gente, por ellos estamos aquí. Pero muchas gracias. Dios los bendiga. Pues vamos acá ahorita. ¿Todos bien? Sí. Muy bien. Perfecto. Todos ahora sí ya seriecitos, ¿eh? Seriecitos. No se quieren ni mover. Pero bueno, todo va a estar bien. Ya verá, mi gente. Si sienten calor, no sientan miedo. Es que hay mucho sol, ¿eh? Exacto. Bueno, aquí se espera a toda la gente. Para que no haya reacciones. Por favor, déjenme en sus comentarios. Si ustedes ya se vacunaron. ¿Qué sintieron? ¿Tuvieron poderes después de esto? ¿En serio, chico? Ojalá no, para poder salvar al mundo. Tenemos que esperar 20 minutos. Y después, una rica cheve. No se quedan, no, no, no. Cero alcohol, por favor. Pero bueno, bien dicen que la risa alivia el alma, ¿no? Eso está más chido. Que nos estemos riendo. En vez de estar preocupados. Porque a veces las preocupaciones causan enfermedades. Es un poeta. Es un poeta. Bueno, mi gente, ahorita seguimos informando. Ya que me quiero tranquilizar un rato. Pero ahí déjenme en los comentarios ustedes qué piensan de cómo fue esta odisea. Decidnos buenas vibras. Así es que ahorita nos guachamos. Bueno, mi gente, ya estamos de regreso. Ya nos bañamos. Ya nos quitamos la ropita. Porque, como pudieron ver, nos tocó la combi sardina. Eso estuvo muy gracioso, pero todo cool. Realmente el piquete no duele. Lo que a veces uno siente es como el nervio de que si le va a dar alguna reacción o cosas así. Pero de ahí en fuera, todo chido. Esperemos que en el transcurso del día no pase nada y todo fluya, ¿ok? Pero para que no se haga más largo este videazo, ¿qué les parece si vamos a ver esas figuras a detalle? Porque están de re chupete, homies. Así es que, here we go. Vean nada más los detalles, los pómulos, la boca, la parte alta de la ceja y el cabello. La gente es que se rifó el carnal. Y vean el sombreado. Vean este abdomen. Así lo tengo cuando yo me como unas 10 hamburguesas. Así se me pone. ¡Ay, sí, cómo uno! Ya tú sabes, mijares. Y bueno, también la ropa la hizo mi carnal. Y vean las uñas. Están flipantes, así como mugrosonas, con hongos. Uf, así como las tiene el chiquilín. Un saludo, mi gente. No te creas. Carnal, te rifaste. Continuamos con este Hulk gris. Que la neta estoy flipado desde las uñas. Vean, igual así como con hongos amarillentas. Pero vean, desde el pantalón. También diseñado por el bro. El sombreado del abdomen. Y las venas cacarias. Así como el penacho de Moctezuma. ¡Ja, ja, mijo! ¡No vamos, qué asco! La camisa abierta, rotona. Pero la cara estoy flipado. Tipo retro, como la primera aparición de Hulk. Y vean los dientes. Amarillos, como si se hubiera fumado 10 tabacos. Y bueno, también las manos. Tiene las uñas amarillas. No, la neta, qué gran trabajo, carnal. Mándenle mensaje para que modifiquen sus Hulk. Y van a quedar encantados. Continuamos con uno que ya tenía en la colección, mi gente. Este ya lo pueden ver en un video que tengo ahí en el canal. Solamente lo modifiqué. Le puse una camisa rota. Y ese collar lo encontré en las chácharas. Así es que se ve divino, ¿no? ¡Súper nice! Y les tengo una sorpresa, mi gente. ¡Watch this! Tenemos al Hulk rojo. El General Rush. Vean nada más. Este me hizo favor el buen gallo de vendérmelo. Gracias por el gran precio que me diste, carnal. Vean los dientes. Están tatuados. Se los iba a limpiar, pero la verdad es que me encantaron así. Se ve más locochón. Y obviamente su cabello ya está como un poquito despintado, pero parece que son rayos rojos. Y eso me encantó más. Las uñas negras. A este solamente le falta como un collar negro aquí en el pecho. Y a lo mejor un poquito más de sombreado. No lo sé, lo voy a pensar. Pero la neta, miren cómo se ven estas tres locuras. Uf, cuando uno está viendo la movie, se motiva a verla. La neta es que estoy flipado, ¿eh? Se ve increíble. Y bueno, por allá tenemos al otro Hulk. Qué gran trabajo. Qué grandes se ven aquí en el cuartel. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo. Regálame ese hermosísimo like porque así sabré que te gustó este videazo. Y compártelo con todos tus amigos, con todos tus primos, con todos tus familiares. Porque si se van a ir a vacunar, que realmente no les dé miedo, no pasa nada y ayudamos al mundo. Y si coleccionan, bueno, que una que otra pieza pues la lleguen a costumizar para que se vea más chipotluda. Y lo más importante, no olvides suscribirte al canal y no tocar la campanita para que de ahora en adelante te aparezcan todos tus videazos y todas estas locuras locochonas. Mi gente, esta semana vamos a subir dos videazos. El domingo sale uno de re chupete. Pueden enseñar una colección que me gusta mucho. Así es que estén pendientes. Y nos vemos en el siguiente video con la siguiente pieza y en el próximo capítulo. Hasta la próxima. See you the next time.